En Delta somos una gran familia, y como en cada familia, tenemos de todo. El que siempre anda apurado, el que se ríe por todo, el que se queda echando cuentos, la que parece que nunca duerme, el que siempre da una mano. Y sí, en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia, pero sobre todo estamos agradecidos de poder servirte y acompañarte todos los días. Delta, 40 años siempre cerca de ti. Delta, 40 años siempre cerca de ti.